...de Caprejo, ahí lo tenemos en Caramontos, ya lo va a salir de la figura metálica para que no sepas en el alto, no vamos a ver el estampo, el santo de verdad, pero no es de serio, será sensacional todas las miradas fijas, para no perder detalle alguno listo el que suelta, jamarra, listo el que deja la puerta nos vamos a contar el floreo, si no lo vamos esto se aplaude, esto se aplaude hay que moverlo, hay que caminarlo por ahí muchachos vamos a caminarlo, hay que sacarlo del cajón, no se apontone por ahí la gente hay que caminarlo por ahí, barrantero hay que caminar este hombre, hay que darle aire, abra gente, abrase gente bien, pues recordándoles, son ajes del oficio desafortunadamente todo parece que no alcanzó a trabajar la escuela y se tuvo un tiro al suelo, bueno, pues reiterándoles la invitación para el día de mañana a toda mi gente bonita, que hoy llegó un poco tarde el día de mañana el punto de las 4 de la tarde estará dando inicio el super jaripó de lujo hace vaya, que aún hay más ejemplares, me parece es uno o dos, no sé